Nathurs Wonder, un paisaje sereno de vida salvaje, se representa en metal dorado. Al encender el calentador, ¡qué hermoso! Miren esto. La luz brilla entre los árboles para crear sombras en el vidrio esmerilado. E iluminar la familia de venados. ¡Qué hermoso! Este es nuestro calentador del mes de diciembre. Junto a nuestro aroma Black Forest Pine, el bálsamo de abeto oscuro se decora con mandarina condimentada y se envuelve en un aroma de vainillo ahumada. Esta es de la fragancia de madera. Así que lo vamos a tener disponible a través de mi web ibelizlopez.sensi.us a partir del 1 de diciembre. Y este va a estar disponible con un 10% en el mes de diciembre. Pero recuerda que estas colecciones podrían agotarse. Así que te invito a que estés en mi página.